Y continuamos con más informaciones en Canal 2. Importantes obras de remodelación se están ejecutando en la actualidad de la Escuela Pedro Vivero Sormeño, ubicada en Tejas Verdes. Los trabajos se encuentran en su etapa final y se espera que culminen en las próximas semanas. Dos obras de importancia se están realizando en la actualidad en la Escuela Pedro Vivero Sormeño, ubicada en el sector de Tejas Verdes. Los trabajos obedecen a financiamientos distintos y están dedicados al mejoramiento de esta tradicional escuela de la zona. Y así mejorar algunas fachadas que se encontraban dañadas. El primero de los proyectos pertenece al Plan de Reparaciones Menores del Mineduc, el cual consiste en la ejecución y reposición del cierre perimetral. Estamos en la ejecución de dos proyectos que se están realizando en la Escuela Pedro Vivero Sormeño, que obedecen a dos financiamientos distintos. Uno que obedece al Plan de Reparaciones Menores del Mineduc, quinto llamado, que consiste en la ejecución y reposición de todo lo que es cierre perimetral en albañilería. Y una parte en perfiles metálicos transparentes, la parte de adelante. Y tenemos la reposición de algunas fisuras en lo que son las fachadas de los pabellones y reparaciones menores en alguna fisura en losa. En este proyecto también está contemplada la remodelación de los pabellones y reparaciones menores en la losa. Proyecto que tiene un costo de 63 millones de pesos con un plazo de ejecución de 90 días. El segundo proyecto es financiado por el Programa de Mejoramiento Urbano con un costo de 49 millones de pesos destinados a la ejecución y remozamiento de la cubierta de los pabellones A, B y C, salas de clases, talleres, baños, cambio de ventanas, entre otros. Tenemos también la ejecución de otro proyecto paralelo, que es un proyecto enmarcado dentro del PMU, que es Programa de Mejoramiento Urbano, que se consiste en la ejecución de la reposición de la cubierta del colegio de los pabellones A, B y C, que enmarca dentro de las salas de clases, talleres y baños. Tenemos la reposición de un agua del galpón y cambio de lo que es ventana y reposición de su seguridad y algunas reparaciones de carácter menor, que son la evacuación de aguas lluvias, que corresponde a un financiamiento de aproximadamente 49 millones y fracciones. Actualmente, el primero de los proyectos se encuentra en un estado de avance del 70%, mientras que el segundo está en un 90% de su desarrollo.